Los detalles de los que habla Kendri Paez se resumen en la desconcentración de Ecuador en los primeros minutos, que es lo que ha pasado factura para una selección que dominó todo el partido, arrinconó al rival pero que en defensa estuvieron demasiado desconcentrados. Un 3-2 que nos deja fuera del mundial y con la sensación de que se podía hacer un mejor partido por el dominio que se tuvo. Dos goles en ocho minutos en el primer tiempo y un gol tempranero en la segunda mitad condenaron el futuro del combinado ecuatoriano. Kendri Paez que fue el mejor de la cancha generó un penal para el descuento y al 84 Sebastián González marcaba el segundo poniendo interesante la eliminatoria. La intensidad ecuatoriana en los minutos finales ha traído una de las polémicas del encuentro. Minuto 85 y este agarrón de la camiseta en el área no fue visto ni por el árbitro central ni mucho menos por el VAR. El cuerpo técnico tricolor reclamó pero la jugada no tuvo ningún chequeo del video arbitraje. Un posible penal que pudo haber cambiado la historia de la eliminatoria. De esta manera con un 3-2 Corea vuelve a eliminar a Ecuador en una copa del mundo. Los ecuatorianos terminaron agotados por el esfuerzo físico y por supuesto muy tocados en lo anímico. Para los cuartos de final y con las eliminaciones de Argentina y Ecuador en octavos nos quedan tres representantes para estas instancias. Brasil que enfrentará a Israel, Colombia se medirá ante Italia, Corea del Sur ante Nigeria y Uruguay el tercer representante latino ante los Estados Unidos. Los partidos se disputarán este fin de semana.